Cuando me vaya para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo de otro supremo Dios le pido Un imposible pero ser que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos de verano Bajo mi sombra descansa en mis paisanos Como una posta lo juje quien lo quiera Y los gurises con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres, cual recuerdo y mi corteza Aunque me duele, con cuchillo me tallaran Y cuando troce mi madera un carpintero En vez de muerte se dedica a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeones y un rasquear Llámame cero Y los gurises con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres, cual recuerdo y mi corteza Aunque me duele, con cuchillo me cercana Aunque me duele, con cuchillo me tallaran Y cuando troce mi madera un carpintero Y en vez de muerte se dedica a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeones y un rasquear Llámame cero Con acordeones y un rasquear